¿Y qué nos dirá Jimenita Leiva? Más que tu amigo tal vez Más que tu amigo con Jimena Leiva Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que yo no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya grutar En todos lados te apareces Con ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú no alumbre más Que mi alma crece una fortuna Con tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Este grande amor que me has hecho Latido al latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que mi alma crece una fortuna Con tanta dicha Con tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Este grande amor que me has hecho Latido al latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Jimena Leiva Fuerte el aplauso Prueba, prueba Superada para Jimenita Leiva Muy bien Jimenita Leiva Gracias